Hola, bienvenidos a más la leyenda de Zelda y The Minish Cap. En el último episodio acabamos el calabozo de los vientos. Perdón, no sé qué pasó. Y ahora tenemos que ver para dónde tenemos que ir. Entonces está marcado aquí. Entonces necesitamos ir al lago Hylia. Hylia. En fin. Sí. Entonces vamos. Hemos conseguido un lugar para... ¡Sí! ¡No! Me confundí de botones, no sé qué pasó. En fin. Lago Hylia. ¿Quieres transportarte a...? Sí. Por favor. Muy bien, llegamos al lago Hylia. ¡No! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos algo para llegar... No. Por ahí no. ¿Dónde? Ah, no me digas que aún no... ¡Oh! He movido esa piedra. ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah... Mmm... Mmm... Mmm mmm... Mmm... Ahora vamos... mi misión ahorita es tratar de ir bueno siempre ha sido tratar de ir al siguiente calabozo así que como llegaremos porque es como un tipo isla una isla y no sé cómo llegar hasta allá estaría un rupia no pero hemos regresado a los bosques mini y podemos ir aquí como ponemos nuestros guantes de topo y acabar qué tipo de misterios se habrá aquí bueno con esos del que tenemos que usar no sé no lo leí más muy rápido no me gusta ese tipo si se les parece como a mí se me parece con un tipo gustano si sabía que no podía confiar en él claro ajá un hay sigo confundiendo menos botones no sé por qué estaros un gorro no voy a poder deserromperlo yo solo gorro pues no vas a tener que hacerlo solo solo ahora mi amigo tengo la impresión de que alguien me llama un gorro un amigo necesita ayuda oro voy a ayudarte ya voy pero qué bien gorro romper pero romperemos el muro juntos gorro quisiera romper el muro de su corazón no sé no me voy a poner siente mental aquí eso es para mí es para cuando estoy solo en fin bueno eso hizo eso ahora hay que seguirle cómo podría llegar a esos cofres digo yo no sé yo creo que lo vamos a descubrir algún día ah ya sé cómo ya sé pero hasta entonces qué nos llevará aquí otra vez al lago jalia quiero ese quiero ese corazón corazón ah 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 que vamos le el jaron la jaron el jaron lo que sea lo que sea de viento ya sé que muchos van a comentar uuuh se dice jaron el jaron o lo que sea se denme en paz en serio no me molesten con fotografía perfecta pero qué bien cómo me voy a poder cómo lo voy a hacer en serio eh ¿podrías de los dos? no no puedo no puedo a veces no me gusta que necesitamos hacer como algo para empezar el nuevo comienzo ¿saben? quisiera nomás quisiera nomás ganar una cosa y ya empezar el nuevo calabozo y no no podemos hacer eso ah crecer pues ya que necesitamos el poder de nadar tenemos que buscar cómo hacerlo aunque fácilmente pueden aprender ellos mismos pero no tenemos que aprenderlo bueno de regreso a la ciudadela y ya y ya y de regreso aquí ya me fijé que hay que hay aquí arriba si de la que ah hace pociones no? si un ahora podemos ir Aquí Ahora necesitamos dos más Genial Se regresó Así que ¿Qué podemos hacer? Me pregunta si podemos Aprender una nueva técnica de De espada ¿Este podrá funcionar? Sí ¡Uh! El bosque minich Muy bien, muy bien Sí, sí, sí ¡Gran señor! ¿Podrás? No, no Tal vez tú, bella dama No Pues ni quería A ver Vamos ¡Ah, vamos! ¿No tienes nada? No Oh, espera, espera, espera Quiero... ¡Eto! ¡No quiero! ¡No! El carcaj vale 600 rupias ¿Qué? No, 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 no ¡Ay, casi estamos cerca! ¿Cómo puedo conseguir más rupias? ¿Cómo? ¿Qué alguien me diga? Vuelve cuando se puede saltar más alto y lejos que nadie No, 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 no A ver En fin Oh, espera, 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 espera Así Las dos encajan Me gustaría servir de mayor ayuda a la comunidad Le pediré a Tashin que escriba un cursillo de guerrero y lo enviaré por correo A la gente le encantará Voy a tener que trabajar mucho Espero que sobre... Me... Me ayude Muy bien, muy bien ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Tenemos que encogernos He venido a sacar un libro Pero aún no han abierto Habrá que esperar Habrá que esperar ¡Ah! Mmm... 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 ¡Ah! ¡Mátate! ¡No! ¡Sí! ¡Mátate! Mmm... Mmm... Interesante ¡Oh, espera! ¿Listo hablar contigo? Estoy pensando en traerme a mi familia Este parece un buen lugar para vivir Entonces no sirviste para nada Gracias ¿Se puede mover? ¿No? Bueno ¡Nimuru! ¡Ah! Sé que... Sé que necesito ir al otro lado No lo voy a decir No lo voy a decir No vale la pena Sí Mmm... Creo que ya sé cómo ¿Sabes qué? Para ahorrar tiempo Aquí voy a estar Cuando... Se me pongo... Me hago pequeño Al... Olvídalos No sabía que había un... Parte de... Que... Ah... Podría... Llegar más pronto En fin Sé que tenía que dar toda la vuelta Y no quería hacerlos pasar por eso Ahora... Tenemos que ir por aquí ¡Ahí! Ahí está Hay que fijarnos qué hay en este lugar ¡Ey! Hay que probar nuestra suerte ¡Ey! ¡Aquí! A ver qué hará esto ¡Ey! ¡Mmm! ¡Qué interesante! Tienes que dar algo de qué decir El jefe siempre está quejándose Pero... Es buena persona Gracias por nada En serio Me hubieras dicho ¡Ey! ¡Ve tal lugar! ¡Ve este lugar! ¡No! No puedes hacer eso Hay que crecer ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Nada ¿No habrá por ahí algún Algún trabajo A la altura De mi Genialidad? No sé Eso sí Que no sé ¿Qué quieres? No me molestes Ahora que estoy En pleno experimento Vuelve en otro momento por mejor Muy bien Tengo que Volverme Minish ¿Tienes algo que decir? Oye, ¿sabes a qué se refiere este Acertijo? Lleva hasta Un tesoro Cruza el puente que salva rápido Pasa Al animal que se Arrastra y va De Junto a la cascada En la entrada secreta Hallarás el tesoro Dicen que es una Herramienta increíble Que permite que incluso Los pequeños Minish Podamos mover Grandes objetos ¿Qué será? Hmm Hmm Yo no lo sabré ¿Acaso lo sabremos? Tal vez en el próximo Este video Si Si les gustó el video Dale like Comparte con tus amigos Comenten Chequen Mis redes sociales Están abajo También mis otros canales También están en la Descripción Abajo Chequenlo Pero hasta entonces Adiós If I bleed If I am Set Tonight I don't have a job To find And if I Were Tonight If I'm so tired Tonight I'll fall asleep When I'm On When I'm Home I don't have a job I don't have a job